Se va, se va, se va el amor Y nos parece que se va la vida Se va, se va, se va el amor Y uno siempre que el mundo termina Yo te digo que es mentira 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 Se va, se va, se va el amor Y nos parece que se va la vida Se va, se va, se va el amor Y uno siempre que el mundo termina Yo te digo que es mentira 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 Se va, se va, se va el amor Se va, se va, se va Yo te digo que es mentira Señoras y señores El mundo se va